Sí, pues todos merecemos la oportunidad de aprender y por eso ya la maestra es aprender. Yo sé que hay muchos maestros muy buenos, pero yo creo que no importa en qué lugar, si no la aportas nada, pues de nadie me tiene mejor maestra. De hecho a mí me dicen, no vas a hacer nada con él, no vas a lograr nada con él. Le digo, bueno, quiero darme el lujo de decir, hice poquito. A lo mejor no logro lo que yo quiera, pero por lo pronto ya te afinas con la escala. ¿Y quién dijo que no podemos lograr? Exactamente. Entonces vamos a llegar a nuestro chico. Ya a mi hija muchas veces le dicen que no sirven para nada y ahí están con mi hija también. Estas son las mañanitas que cantaba, que cantaba. Ando. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Eso. Hay que sacar la borracha. Sí, ahorita lo hiciste bien y si lo sacas del estómago, porque volvemos a lo mismo, lo vocalizamos y lo haces bien. Y a la hora que lo estás cantando, como que le quieres echar mucho feeling, vaya, que todavía no tienes. Acá entre nosotros, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar. Acá en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, ¿Qué es lo que has sido de tu vida? Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir. Pues eso, me daste poquito.